vamos a ver cómo utilizar el link light el link light realmente lo que hacemos es indicar a un objeto que le afecte una luz o no sí que le va a afectar las luces de rebote pero no le va a afectar directamente las luces directas a estos objetos voy a poner simplemente un eje de cómo hacerlo y un ejemplo práctico bien voy a crear una luz y voy a hacer que le afecte a los dos objetos que tenemos en la escena si hago un previo podemos ver cómo se está eliminando y le está dando a los dos objetos incluso le he puesto el especular a los dos objetos porque vais a ver que sí que puede ser que la afecte vale una vez que lo tenemos como le indicamos que esta luz no ilumine la esfera bien nos vamos a windows relation editor y aquí en light linking le damos al light centric vale y en la parte izquierda nos va a aparecer siempre todas las luces que tengamos y a la derecha todas las geométricas que tengamos bien seleccionamos nuestra luz y vamos a deseleccionar el objeto que queramos que nos la afecte en este caso la esfera y vemos como ya no ilumina la esfera sí que se va a iluminar por la luz de rebote que tengamos si por ejemplo yo a este al suelo le digo lo voy a evitar tanto el especular y debajo el color vemos como ya no la afecta no por lo tanto sí que afecta la luz de rebote pero no le afecta la luz principal en el caso que quisiéramos que sea toda negra pues ya tendríamos que hacer otras cosas no pero simplemente lo que yo quiero explicar es un ejemplo práctico con lo más simple de esto y es para el ejercicio de poner por ejemplo los brillos en los ojos típicos que siempre están y poder modificarlos y que no le afecte ningún brillo más en la escena por ejemplo tengo a este personaje le he puesto siempre una luz que le da de espaldas ya tiene un pequeño brillo de la luz ambiental vale ese siempre lo voy a querer pero ahora quiero tener el típico brillo que se pone por ejemplo aquí en esta zona bien para ello vamos a crearnos una luz en este caso una luz de área redonda voy a escalarla y más o menos la voy a poner en la posición del ojo vale por ejemplo aquí voy a iluminar ahora voy a ver el render para ver como se ilumina vale y veo para que tengo ahí el brillo pues lo suyo sería colocarlo y ponerlo en la zona donde quedamos vamos a cambiarle la potencia de la luz para ver bien el brillo vale no nos preocupamos si quemamos el cuerpo simplemente queremos ver ahí bien el brillo pues para cambiar si el brillo es muy grande pues podríamos hacer luz más pequeña como queramos vale digamos que queremos ahí el brillo incluso más potencia para que se vea bien bien vamos ahora a indicarle que eso lo afecte esa luz al ojo por lo tanto en este caso que objeto vamos a creer en este caso será la cornea del ojo izquierdo por lo tanto no hay falta seleccionarla bueno sí que voy a ponerle aquí un pequeño nombre para saber cuál es la luz entonces nos vamos a windows, relation editor, lightlink bien seleccionamos interfera y ahora vamos a abrir todo esto y aquí tenemos pues todo nuestro personaje vale muchas veces viene como todo sin seleccionar y en el momento que seleccionamos algo se selecciona todo vale en este caso quitaremos la cornea perdón no no en este caso lo que queremos en este caso lo que queremos es que ilumine a todo menos la cornea por lo tanto vale selecciono, hago como una selección para quitar todo vale y le digo que solo seleccione la cornea vale hacemos un preview de render y vemos como ya no tenemos ese golpe de luz que teníamos y ya estamos teniendo esta iluminación aquí en la cornea vale porque no se ve la cornea más blanca porque solo tenemos información de la cornea de en el material solo tenemos información vale no selecciono la cornea esta es fijaros que lo tenemos en el difuso solo tenemos en el glass vale información por lo tanto solo se va, está viendo en el brillo en el caso que quisiéramos también en el cuerpo vamos aquí a ver si puedo sacarlo le digo aquí en el body lo selecciono y vemos como ya se selecciona vale quizás no quiero en el cuerpo pero quizás sí que me interesaría en el ojo y vemos como estamos dando la información vale en estos casos yo creo que solo debería estar el brillo en la cornea y solo en la cornea izquierda porque solo vamos a hacer un brillo para este ojo para el otro ojo haremos lo mismo entonces pues yo cogería dejar un momento el render esta luz la movería pondría el render la colocaría vale para que veamos vale el brillo donde queramos y digo vale pues ahí nos vamos a nuestra lista ahora sería este bueno lo hemos nombrado este sería el lado derecho vale y pues lo he dicho yo selecciono el grupo y así deselecciono todo y solo voy a elegir la cornea derecha vale muchas veces hay que parar el render golpear a lanzarlo vale y ya lo tenemos vale ya tendríamos esta parte pero vale ahora que ocurre yo digo vale se me ve muy oscuro el personaje voy a empezar a iluminarlo entonces digo vale pues le pongo aquí una luz por aquí que vaya hacia este lado vale para iluminar vale lo que da más potencia vale y vemos como ya se nos empiezan a mezclar luzes aquí aquí tenemos este cuadrado de la luz que viene de la derecha pues aquí lo que haremos es lo contrario vamos a intentar que solo afecte a la cornea la luz del brillo y quizá la luz ambiental en este caso tengo una luz del sol con un h de rey quizá solo me interesa esos dos vale vamos a quitar esta luz del cristalino perdón de la cornea nos vamos otra vez a esta ventana seleccionamos el rectángulo vemos que lo que hemos seleccionado pues solo quitamos de la selección veis aquí tenemos este reflejo pues se lo quitamos y ya no le afecta esto es una buena forma de tener controlada los reflejos de de los ojos y solamente con esto ya se puede jugar muchísimo con las iluminaciones bueno espero que os sirva y bueno así es como yo voy a estar trabajando quizá luego yo lo que hago con estas luces es le hago un rig a las luces para que siempre estén en los ojos que siempre apuntan en el mismo sitio etc si os gusta y queréis que os enseñe como haría yo este ritmo dale mucho me gusta al vídeo y yo haré la segunda parte les la segunda parte les y y los reales y Gracias por ver el video.